El servicio de Ahorita Personitas se enoja todo el tiempo, todo el tiempo se enoja cuando la mando a traer algo porque es mi novia, que te voy a pegar. ¿Qué onda Personitas? ¿Cómo están Leal? ¿Qué onda Personitas? Tienes que saludarlos al mismo tiempo que yo. ¿Qué onda Personitas? ¿Qué onda Personitas? Vamos a suceder en tres. Una, dos, tres. ¿Qué onda Personitas? No está saliendo. ¿Qué onda Personitas? ¿Qué onda Personitas? Mi amor. ¿Qué onda Personitas? Yo soy Deci y yo nací para ser reportera de Univision Deportes. Cállate la pinche boca, ¿eso qué significa? Que tienes una voz de conductora. Tú estás bien mensa. ¿Qué onda Personitas? ¿Cómo están el día de hoy? Nos da mucho gusto que estén viendo este video. Un video tan solicitado por ustedes siempre. ¿Por qué tengo aquí esto bonito? ¿Me puedes enseñar a vestir a vestir? No, 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 no. Sí. Yo le estaba diciendo a mi novia que tenía una idea para un video. No a esta novia, a otra. Daisy tuvo esta idea para este video. Personitas, siento que este video no debería de ser explicado porque es muy fácil de entenderlo simplemente con el título. Ustedes nos hicieron preguntas en internet. No, ya sé. ¿Qué? ¿Qué pasa? Morrita número 1, 2, 3 pregunta. ¿Cuántos dedos tiene Daisy en los pies? ¿Cuánto mide? Yo mido 1,60 aproximadamente en centímetros. Y Gaby no va a saber decirles en centímetros. Así que no sé para qué les va a servir mucho esta información. Mido 5,2. Que no sé cuánto es en centímetros. ¿Saben qué es lo más triste? Que yo acabo de decir cuánto mido en centímetros. Y Gaby mide exactamente lo mismo que yo. ¿Sí? You ready? Como ven, personitas, no me dejo llevar tanto por la inteligencia de las personas. Pero no, ya en serio. Gaby mide tal vez 2 centímetros menos que yo. ¿Qué es lo que son 2 centímetros? ¡Billy! ¡Que te calmes, wey! Si escuchan un ruido a otras personitas como de una concha envenenándose, es nada más Billy en realidad. Habrá un video para tu canal de su boda, las amo mucho. Obviamente va a ver, es un contenido exclusivo que solamente se les va a dar si pagan un millón de dólares. Exacto. Aquí voy a dejar mi Paypal, mándenlo en adelanto porque se aproxima la fecha. Y los gastos personitas. Aquí mira. Si su vida fuera una película, ¿cómo se titularían? Las aventuras, A White Castle, con Daisy y Garbanzo. Se llamaría To the Moon and Back y sería la historia de amor de dos lesbianas que se conocieron en una época, tal vez en una época más antigua. No este tipo de época. Y terminaron juntas. Ok. En alguna época donde amarse fuera aún más difícil. ¿Una época como de mucho tiempo atrás o...? Sí, yo te haría un vestido pomposo. ¿En los 60 te puedes poner un vestido pomposo todavía? No, era como más. Yo tenía un vestido pomposo. Lo acabas de ver, ahorita nos vi. Yo tenía un vestido pomposo. ¿Qué hueva? Tú tenías un vestido pomposo. Tú eras mi asistente. Ajá. ¿Asistente? Ajá. ¿De qué o qué? Me ponías la ropa si yo quería, me la quitabas. Ajá. ¿Puedo contar mi película? Porque el título tenía un porqué. Quiero saber cuál quisieran ver más ustedes. Obviamente mi película. No saben cuál es el romance que hay. La de ella es un romance, drama, suspenso. Comedia. No puede ser comedia. Sí, yo creo que esa comedia va a ser también una comedia. No, no, no. No, no. ¿Por qué no? Es una comedia romántica. Vean mi película en el primer capítulo. Cine de 2021. Oh, ya tan rápido lo vas a caer en el año siguiente. Si se llegaran a dejar, entre paréntesis, no pasará, ¿podrían ser amigas? Amigas con beneficio solamente. Yo no podría ser su amiga porque creo que sería muy difícil, tal vez no por los primeros años. Después probablemente sí, pero en los primeros dos años no creo que podré. Después de terminar. ¿Quién es más presumida? Definitivamente Daisy es la mujer más presumida. Personitas, no sé si deberían creerle a una persona que todas las mañanas tiene diarrea. Eso es verdad. ¿Dónde es tu lugar favorito para viajar? Me gusta cualquier cosa con un barco. Tú eres un barco, ¿qué tal? ¿Qué es lo más asqueroso que hace cada una? Que lo responda a la otra. ¿Qué es lo más asqueroso que yo hago? Ya sé qué va a decir. Lo más asqueroso... Haces varias cosas. ¡Oh! Tienes una lista. Pero ya no lo haces tanto incluso. Estoy... Bueno, tal vez sí lo haces, pero lo haces no en mi presencia. Ya aprecio eso. ¡Cállate ya! ¿De qué estás hablando? Tiene flatulencias, mortales, silenciosas. Nadie se echa más pedos en esta casa como ella y Shubi. No es cierto. No, Shubi no tanto últimamente. Ella y Billie son tan pedorros. Que con todos los pedos que se tiran ellos, si yo y Shubi nos tiramos uno más, la casa explota. Lo más asqueroso que hace Gaby, no es que lo haga conscientemente, pero le huelen los pies. Con todos los tipos de zapatos que usen, le huelen los pies. No, 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 no. Y también ustedes fueron varios que no le hacían mucha justicia a sus pies. ¿Cuál ha sido el momento más loco En el que se pusieron Hot ambas? Estábamos Gaby y yo en la tienda Ya sé lo que están pensando Pero esperen a escuchar la historia, ¿ok? Entré a la tienda y Gaby iba atrás de mí Porque siempre se queda atrás No sé en qué estaba pensando Gaby me dice, ve y trae un pollo Y entonces, personitas, al tratar de agarrar mi pollo Me quemé con la parte de arriba que mantiene caliente A los pollos ¿Es como una lámpara o algo así? No sé qué es, pero está bien pinche caliente Y sí, a un lado decía, cuidado, no toque Está muy caliente It's hot Y yo de todas formas puse mi pollo Y ella puso mi mano en it Estaba tratando de agarrar el mejor pollo Y la verdad es que fue un momento super hot, personitas Me quemé un chingo de mano Una vez que más me puse hot Fue una vez que estaba en Cancún Bueno, me llevé mi toalla Estaba todo muy, muy sexy Estaba la brisa del mar Y me quedé dormida dos horas Bajo el sol de Cancún Y desperté y en un camarón ¿Gaby quiere más a Billie o a ti, Daisy? Completamente a Billie, personitas ¿Escondías la mano o no? ¿Usabas el anillo cuando nosotras no sabíamos nada? Sí Sí, escondíamos el anillo Yo me ponía un pantalón y los calzones Me robaste mi joke ¿Qué pasó? That was my joke En realidad, personitas Yo ni siquiera todavía uso el anillo Ni Gaby tampoco Enseñan esto, no Enseñan Gaby tiene su excusa Escúchenla He pedido mucho peso Estos últimos cuatro meses Que no me queda Y tengo miedo que se me caiga Ahora es otra Es que ya la cambió Antes era porque es guitarrista Dice ¿Por qué no lo usas? Si tú sí te gustan las piedras grandes Nunca he dicho que me gustan las piedras grandes Whatever that means, baby Personitas, esperamos que les haya gustado muchísimo este video No olviden suscribirse a este canal Y activar la campanita de las notificaciones Y síganos en nuestra cuenta de Instagram Personitas, muchas gracias por venir Les donamos un super beso Y nos vemos hasta el próximo video Adiós 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 Adiós